Transcurrir las horas, tus versos, con cadencia vesperal, son ambrosía y deleite celestial que renuevan y alientan el espíritu, sombrías cuitas y oscuras penas logran mitigar. En el municipio de Curití se disfrutó de un espacio cultural el pasado fin de semana con la decimosegunda presentación del Encuentro Nacional de Poesía Ismaeliana, un evento que para esta ocasión participaron cerca de 300 personas de diferentes partes del país. Esta actividad es organizada por los estudiantes del Colegio Integrado de Eduardo Camacho Gamba en honor al poeta curiteño Ismael Enrique Arciniegas. Se reúnen los niños, los jóvenes, los adultos, en fin, no solamente de Curití sino del departamento y del país a declamar la poesía ismaeliana. Para esta ocasión el Comité Organizador de la Poesía Ismaeliana agradeció y reconoció a la Cámara de Comercio de Bucaramanga por ser uno de los principales agentes de apoyo a esta actividad cultural desde sus inicios y la persona encargada de recibir este valioso reconocimiento fue la señora Gloria Isabel Forero de Jiménez, directora de la seccional San Gil de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. A la doctora Gloria como directora de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional San Gil de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, como digo, durante todos estos años hemos encontrado un gran apoyo al desarrollo de este evento. No nos enamoran. ¿Tiene entregado una estampillita contra la chica? A través de la doctora Gloria agradecerle a la Cámara de Comercio de Bucaramanga y decirle muchas gracias por ese apoyo, decirle muchas gracias por ese aporte incondicional y decirle que es curiteña, yo sé que ella es de San Gil, pero en el corazón de los curiteños la llevamos muy adentro, tanto a ella como a la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Para mí es una sorpresa muy grande y un gran honor, desnudir de ver parte de ustedes este reconocimiento por un trabajo que es muy grato en el cual siempre estamos presentes, sobre todo en un evento tan importante como es el propósito de la población italiana, que resalta a un gran hombre turqueño, un gran hombre colombiano que ha puesto en acto a todos los colombianos, no solamente acá, sino a nivel internacional, con su gran aporte a la literatura universitaria. De verdad, muchas gracias a ustedes y seguiremos trabajando por la cultura y por este gran evento desde la Cámara de Comercio y personalmente con los secretarios. Muchas gracias.